Perú Fight es una academia de artes marciales, así que vamos a probar nuestra destreza. Ay, viene y artigo, ¿eh? Va, de eso. Vamos a terminar en el saco, ¿qué te parece? Ya, vamos, vamos. Va, vas acá a mi pandemonio. El resto de la mano. El resto de la mano.